yo lo mandé ahorita de parte de ahí está, lo mandé ok, aquí está honores, se lo voy a leer aquí, MG Estudios 1319 que tome nota West 11 Street Los Ángeles, California ese es en un lugar, luego está el otro, que está ahí estoy viendo yo, no, no el otro está en Stage Estudios Stage 2 2021 North San Fernando Road Los Ángeles, bueno ahí tienen más o menos la información vuelvo a repetir, para los que estamos aquí en el Valle de San Fernando o aquí este, sí cerca de Griffin, para todo eso vámonos se lo voy a ver a repetir los que están en Los Ángeles, allá por el centro de Los Ángeles y sus alrededores 11 Street Los Ángeles perdón 1319 West 11 Street Los Ángeles, California 90 0 15 Los Ángeles, California es un local externo dice ahí ahora dice en la otra dirección LA River Studios Stage también pienso que es un lugar de filmaciones 2021 North San Fernando Road San Fernando Road Los Ángeles, California ahí en el mapa en un GPS podemos llegar a ese lugar pues bien este don Rigo es otro es el mismo allá arriba está y es más amigos fíjense que saliendo de acá de nuestro trabajo que tenemos que estar aquí un ratito ya ven que ustedes nosotros trabajamos en llantas y ahí estamos esperando a ver que sale para atender a nuestros clientes también y entonces tenemos en mente si tenemos el tiempo amigos vamos a ir ahí por lo menos aunque sea a una de estos lugares para indagarnos bien de que ahí está una nota por ahí de que ahí van a hacer las votaciones para indagarnos para asegurarnos vamos a hacerle en vivo también bien pasando a otra cosa por la pregunta esta creo que está contestada a su pregunta amigo este les decía que estábamos hablando con cuestión de del baile yo quisiera que ustedes prestaran atención en esto todos podemos bailar y todos bailamos y no nos damos cuenta escuchen música y van a ver que mueven yo he dicho mueven las piernas mueven un brazo mueven la cabeza en fin nos movemos de alguna manera estamos siempre pendientes de la música ahora yo les digo una cosa para que se les quite el miedo para que se les quite el miedo a bailar porque eso es lo que pasa nosotros lo que tenemos es miedo a bailar no porque todos podemos bailar de verdad entonces yo les sugiero les sugiero que vámonos fijémonos como bailan los demás levantémonos y quitémonos ese candado que se nos mete en la mente que no podemos bailar si ustedes miran hay gente que está bailando ahí que tal vez baila peor que tal vez como nosotros lo hiciéramos por supuesto hay gente que practica en su casa baila y hace lo que sea pero no es posible que esté en una fiesta con deseos de bailar y que no se levante a mover el cuerpo o algo yo les diría una cosa si queremos bailar mejor bien podría yo si recomiendo una cosa hay que poner mucha atención a la música sentirla y luego llegar a esos movimientos rítmicos que le llaman pero para eso tenemos que aplicar la sincronización estamos hablando del baile que no nos olvide aquí está Miguelito otra vez Miguel Vázquez el de Argentina dice el que nos hizo nos formuló la pregunta y dice que opinión de Bukele si es que pueden tengo muchos amigos youtuberos de El Salvador y me gusta escuchar las opiniones ustedes que por años entrados y no los y no los bueno algo así pero bien él quiere saber que opinamos nosotros de nuestro presidente Bukele nosotros estamos aquí en California Miguelito aquí en California en Estados Unidos verdad somos salvadoreños por supuesto a ver Don Riquito por favor miren yo puedo ser honesto nosotros este tengo que decirlo el canal de nosotros no es de política pero dada la circunstancia que en el momento en que estamos si podemos opinar denle like a nuestro videíto por favorcito nos ayudan ok por favor este mi opinión es que al menos yo voy seguido a mi país y antes cuando yo iba una de las cosas bien importantes que yo miro en mi país ahorita es que yo antes iba allá y me decían no saque el celular porque se lo van a robar quienes lo robaban que se yo ladrones o lo que sea no anden por esos lugares no vayan a ciertos lugares no vayan a esa colonia no vayan a ese barrio no vayan a esa ciudad entonces era aquello de no que no se podía entonces ahora yo voy y me dicen no vamos no saque el celular no caminemos metámonos aquí vamos en la noche vamos a la playa no pero es muy noche no no llegan las 11, 12, 1 en la mañana en la calle y carros por todo antes no antes no se daba esa situación por lo tanto es que yo digo para serles sinceros y bueno la infraestructura que está presentando nuestro país es buena buena miren ahí por donde yo vi donde yo voy allá a Santana que es mi mi ciudad donde yo vivo les digo están haciendo unas cosas tan bonitas y por supuesto en todo el Salvador está haciendo una infraestructura de carreteras y estábamos y están abriendo muchos negocios mucha gente está yendo a invertir pienso que el hombre está haciendo las cosas bien pienso que el presidente que tenemos es de es de que los demás copien porque él pienso que si mira por el bienestar de la población eso es lo único que puedo opinar yo y siempre pues he sido bastante fuera de política pero ahí estamos estamos y vamos a votar van a haber votaciones acá y vamos a tratar de como les puedo decir yo vamos a tratar de votar estamos en vivo ahorita por quien es este por quien sea pero pienso que tenemos que pensar bien porque no vamos a hacer mi votito es secreto pero el señor está haciendo bien las cosas hay que pensarlo bien porque venimos de un pasado bastante bastante malo bastante difícil nosotros los salvadoreños hemos sufrido y yo sé que muchos países y muchas personas se han dado cuenta de lo que hemos vivido nosotros gracias por esa es mi opinión sencillamente pienso que las cosas se están haciendo bien y pues estamos dispuestos también nosotros a colaborar y a entrar también en materia con lo que respecta a a seleccionar a nuestro gobernante este señor Bukele está haciendo de lo que sí de 10 personas 9 está bien entonces eso es entonces nosotros estamos contentos claro que sí el país este se ve bien está bien y primero Dios va a seguir bien claro que sí bueno creo que la tienen la opinión mía y pienso que mi hermano opina opina casi igual seguíamos nosotros con respecto a lo que hablaba del baile volvemos al baile quiero decirle siempre que cuando vayan a una fiesta nunca bloqueen su mente que digan pero yo no puedo bailar o que alguien le diga bailemos es que yo no puedo allí desde ese momento ya usted no puede pero cuando usted va a una fiesta métase en la mente va a ir a bailar mire aunque sea los brazos mueva aunque sea la cabeza mueva le digo suéltese quítese el miedo y una cosa bien importante fíjense bien mucha gente nos dice a nosotros que nosotros damos pasos bien certeros certeros cuando hacemos movimientos de pasos bailando pero yo digo don Jorito que quizás tenemos bastante sincronización verdad sincronizamos bien el cuerpo cuando claro el brazo derecho adelante el pie izquierdo atrás eso es un poquito de sincronización pero es parte también de lo que decíamos ayer en un videito verdad es la concentración verdad que uno tiene que tener también porque si tiene que concentrar tiene que estar concentrado uno en lo que está haciendo decía yo ayer en el video que hicimos cuando uno oye la canción que ponen por ahí si estamos en una fiesta digamos es una cumbia ya nosotros desde que oímos que sabemos que es cumbia ya nosotros ya sabemos tenemos que saber pues me entiende que movimiento o ver al vecino ver al de enfrente que es lo que está haciendo y no copiar exactamente lo que está haciendo de él no por lo menos llevar más o menos nuestro ritmo nuestro ritmo porque tenemos que ser originales verdad pero si se dan cuenta nosotros casi no hacemos este video donde salimos este haciendo los pases de otros bailarines verdad porque para empezar ellos son profesionales pues y trabajan no sé cuánto tiempo ensayan verdad en una canción para que los pasos vayan bien sincronizados verdad me entiende entonces nosotros no yo le digo a mi hermano grabame ahorita esta canción grabame yo empiezo a brincar ahí pues me entiende a mover las manos para un lado para el otro no saliendo o en vez yo hasta me salgo porque mi hermano me dice que voy a pegar uno un brinco así de repente pero vuelvo a entrar pues vuelvo a entrar como el cantante que unos cantantes ya buenos de verdad se salen pues del ritmo que llevan y vuelven a entrar a no perder pues me entienden verdad a no perder ese el tiempo que le llaman a ellos así que pues verdad así es lo mismo en la música en el baile uno se puede salir así haciendo locura pero volver a caer a la cumbia pues me entienden a los pasos mucha gente a nosotros y vuelvo a repetir esto a veces nos piden hagan en vivos pero queremos verlos bailar miren desgraciadamente youtube no permite que usemos música no permite que yo agarre una para mi fuera bonito hacer un en vivo y bailarle que me digan bueno que venga un dj y que me ponga música y que no me diga lo que me va a poner que me cambie el ritmo cuando quiera algo así tan bonito estoy bailando un twist pero de momento estoy con un cuando me haga el dj y el cambio yo me voy a la cumbia me voy al rock me voy a que se yo pero por lo menos mantengo el oído es bien importante uno ubicarse donde está que está haciendo y luego claro concentrarse y luego dar los pasos que necesita nosotros no somos profesionales no agarramos pasos de un profesional que ellos se sincronizan trabajan días y días para perfeccionar un baile nosotros no somos como dicen auténticos lo que nos sale y no lo repetimos nosotros hacemos un un video y les digo que nos decimos nosotros ah nos salió mal a menos que alguien o sea se caiga o o la música se se distorsione o algo así entonces si lo repetimos pero nosotros cada video que hacemos ahí quedamos como quedó entonces tenemos que entrar al 100 al 100% cuando entramos a hacer un video ok aquí Miguelito que sigue con nosotros muchísimas gracias Miguel dice dice él eh los vi cuando fueron a El Salvador allá a la plaza fueron a bailar con Yajaira si si bailamos bailamos ya en varias ocasiones siempre que vamos para allá pues tratamos la manera de incorporarnos pues verdad a ellos allá en verdad eh darnos a conocer bueno ya nos conocen varias personas ahí y con toda confianza nosotros llegamos bueno ya ni pedimos permiso nomás nos metemos ahí y ya nos conocen y empezamos a bailar ¿me entienden? así que si tuvimos esa oportunidad ¿verdad? de bailar con Yajaira bailar con Santa Neca bailar con varias este personas por ahí ok y gracias a Dios nos han acogido ellos ellas con su con su cariño pues con su carisma que tienen así que pues verdad eh eh gracias a ustedes por estar con nosotros también este está quiero ver aquí está tenemos 13 conectados gracias gracias denle like por favor para que YouTube aprecie que estamos tratando de hacer en vivo con nuestros suscriptores con nuestros amigos que se están acercando a mirarnos gracias de verdad aquí Cruz Cruz dice a ver cuando vienen a Guatemala a Guatemala bueno mi hermano fue a Guatemala por ahí anduve anduve en Guatemala sí anduve en Guatemala solo que llegué nomás ahí a Esquipulas ahí a la iglesia ustedes que tienen ahí una la iglesia del Cristo Negrito eh fuimos ahí mi hermana quería ir la llevamos pero sí este siempre tratamos de de no salir mucho hacia afuera porque se nos hace muy corto el tiempo de estar en el país entonces uno trata de estar lo más que puede con la familia o pues en el país ¿verdad? pero claro algún día podemos ver hacer un chancecito y darnos una vuelta ahí por la antigua o por la capital ¿no? que son los lugares que más o menos hemos visitado algunas veces y algunos otros lugares la verdad no no conocemos entonces no nos vamos a meter pero la antigua sí es muy bonita linda la ciudad de Guatemala y por supuesto la capital ¿no? la capital gracias Gamu gracias Gamu 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 dice ellos son los buenos bailarines dice los que le pongan bailan bueno sí eso es lo que hemos dicho nosotros nosotros como no somos no nos creemos que somos bailarines nosotros nos ponemos ahí ¿verdad? así que no pueden decir con estos bailarines que no ¿verdad? no, no somos bailarines hacemos lo que podemos y este y ahí está ¿verdad? así que este también Miguel Vázquez otra vez dice él dice ¿no bailaste con la Katie la Katie la diva de Morazán? no no la verdad que no tuve la oportunidad pero sí hablé hablé con 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 él o con ella pues verdad sí tuve la oportunidad de hablar ¿verdad? y somos somos amigos ¿verdad? mi esposa también le habla y pues lo llevamos bien les digo ya ya somos conocidos ¿verdad? sí con los youtubers de ella también nos conocen y saben quiénes somos y bueno gracias a Dios no sé si porque nosotros estamos aquí en el en California pero al menos hemos visto y ellos dicen ¿verdad? que los suscriptores que ellos tienen son menores que los que nosotros y que nosotros apenas no tener un año apenas tenemos de haber entrado en esta situación y ellos tienen años de estar en eso y lidiando con subir sus suscriptores pero lo que les puedo decir yo es que lo que nosotros hacemos divierte bastante ¿verdad? entonces la gente como que le encanta más este el el que uno pues participe ¿no? pero digamos en los youtubers de allá tienen pues tienen que valerse de la cámara para proyectar lo que están viendo en un baile con los otros bailarines que hay ahí en cambio en el caso de nosotros no nosotros mismos nos preparamos para darles regalarles a ustedes nuestro talento nuestra forma de ser y nuestra amistad por supuesto ¿no? si tenemos nosotros tenemos este prácticamente amigos amigas de allá de Uruguay ¿verdad? de de Argentina chilenos ¿verdad? que nos saludan pues están con nosotros de todo quizás yo diría que todo Suramérica ¿verdad? están con nosotros ahí muchos de de ellos o de ustedes pues están con nosotros y eso es un agradecimiento grande ¿verdad? ahora aquí en México la verdad que también ¿verdad? una gran parte de amigos amigas que nos siguen ¿verdad? que les gusta pues les gusta la manera de de del baile de nosotros la manera de ser diría yo ¿verdad? y pues no se diga aquí en Estados Unidos también yo pienso que hemos cubierto todo Estados Unidos acá ¿verdad? que de todos los estados pues ¿verdad? sale uno por ahí dos ¿verdad? y saludándonos ¿verdad? así que dándonos el apoyo que nosotros necesitamos y digo pues ¿verdad? de eso se trata esto pues amigos el estar en una red como esta ¿verdad? de eso se trata de tener amigos de tener amigos con quien hablar para vaya si yo me siento solo denle like por favor si yo me siento solo pues ahí hacemos esto y ya estamos practicando como ahorita muchísimas gracias de verdad que Dios se los pague ¿ok? sí seguimos con esto les decimos nosotros y siempre tratamos de de comunicarnos con ustedes los momentos que tenemos la oportunidad ¿no? y hacemos niña Martita mucho gusto mire aquí estamos aquí está su bailarín preferido dice él dice Jorge que él es no no usted me dijo que yo no a mí me dijo que yo así es que no sé cómo va a ser pero usted dice que yo soy ahora no está malo que yo pienso que a él como que le tira más flores no sé pero bien es lo mismo es lo mismo si alguien me tira flores a mí se las está tirando a mi hermano y se las tira a Marlon también y si alguien nos nos da duro también porque dicen que no podemos bailar pues ni modo aquí somos un grupo y tenemos que aceptar lo que nos viene Fransorte Show gran amigazo de allá de la Plaza Libertad papá aquí estamos miren en California los llanteros 503 ok mire estamos aquí aprendiendo ustedes a hacer en vivo de verdad y pues ahí estamos empezando estamos bien satisfechos dice saludos mis estimados no pude hacer un video con ustedes aquí en el Parque Libertad ahí llego a visitar miren que bien oh pues miren que tiene 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 visa y todas las cosas para viajar aquí lo esperamos hombre lo esperamos mira ahorita por las cosas las votaciones acá no sé nosotros por ahí vamos a ir a ver si le demos en vivo uno de los dos lugares que nos han dicho que van a estar abiertos esos lugares para votación así que muchas gracias este Fransorte Show amigos Fransorte Show un gran amigazo que tiene buen contenido él pone bueno mucha muchos bailarines pues los pone de manifiesto ahí verdad para que ustedes los miren así que si lo pueden apoyar por favorcito Fransorte Show bienvenido si muchas gracias lo recuerdo a usted muchas gracias claro que sí y salúdeme ahí a la otra señora que estaba con usted Virginia 33 Virginia 33 claro que sí y por supuesto a Padilla a Douglas a Douglas a Edgardo conectando a la youtuber salvavareña nos conocen todos pues en este ambiente se conoce uno con toda esta gente no cada quien hace su contenido cada quien hace sus cosas como cree que lo está haciendo y todos están bien y todos lo hacen bien y lo hacen bien profesional nosotros pues nos gusta nos gusta y estamos aquí en esto y vamos a seguir hasta que hasta que ustedes lo permitan cuando ustedes ya se aburran y digan ay quien me ha dicho a mí ay ya aburré con el mismo paso y como hago en marzo viene Fransorte dice bueno aquí lo esperamos nomás nos ponemos de acuerdo y nos vamos a echar vamos a comer por allá algo verdad si es que nos vemos por aquí nosotros estamos aquí en California como ya le dijimos en la área de Los Ángeles por ser más exactos en el Valle de San Fernando así es verdad así que pues por aquí estaremos y gracias por el apoyo una vez más y el apoyo ustedes lo tienen también de nosotros ok María Tita Salazar dice salud no si no 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 Marlon le dijo salud oh la saludaron ay yo sabía que la iba a saludar don Marlon que bueno que bueno y gracias de veras por lo que están comentando que gracias gracias por esos likes hay que subir esos likes por favor necesitamos para que YouTube diga que estos muchachos están haciendo algo bueno y como lo vuelvo a repetir no si se pueden conectar más por favor denle que aquí tenemos material para platicar un buen rato no podemos hablar de lo que sea hablemos de baile de deportes hablemos de de todo lo que ustedes quieran si alguien quiere saber algunas y si quieren saber de los marcianos yo también yo también sé yo creo en ellos es que te crees marcianos y no sé yo ya no entiendo yo le digo que los marcianos son unos angelitos porque él cree que él cree que existen dice yo no sé yo no le entiendo a él eso no cuidado y va a salir muchas personas cuidado eso es un tema bien delicado ya se fueron como cuatro cuando dijiste que eras de los marcianitos mira pues sí sigamos conversando claro que sí es muy importante hablábamos siempre de lo que es el baile yo le sugiero a la gente que que le gusta bailar que bailar es como quien dice es como necesario algo que uno necesita para liberarse de de muchas viera nosotros cómo nos sirve el hecho de de meternos a esto de bailar el tiempo nos va pasando y no nos va pasando no nos va pegando como quien dice duro sino que tenemos como una ilusión de a diario de saber de que estamos y que hay mucha gente que está alrededor de nosotros porque saben ustedes que ya pasamos de los 82 83 mil suscriptores estamos cerca para los 100 ayúdennos ayúdennos a que lleguemos al 100 para que eh youtube nos regale una dicen que regalan una no sé qué regalan por ser este del miembro del club del de los 100 mil suscriptores y ya ven que uno es bien copión hombre quiere como envidioso pues que como que nos den a nosotros la verdad que al final lo más importante es servirles a ustedes hombre es la verdad bueno aquí don marlo no te bailen papá me dice a mi pues sí pero no está el ayudante pues que nos ponga la música y todas las cosas es que es bien difícil don marlo no tenemos música para bailar no tenemos nada de donde de donde si no pero no no podemos si es que no se puede no se puede estamos en youtube es bien difícil si no se puede maldito es bien difícil no se puede este vamos a inventarnos algo que aunque sea música espere espere enfocame ya le voy a le voy a hablar a mi hijo enfocame acá vamos a ver 1 2 3 1 2 3 y brinca 1 2 3 la bala 1 2 3 y brinca 1 2 3 la bala ahí está eso es ya se cambió la bala la convirtió en adentro Y también, miren, 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 amigos, que nosotros tenemos tanto, por eso los que están con nosotros, sean bienvenidos y la van a pasar bien, ¿verdad? Porque aquí hay contenido, pues, hay donde sacar, ¿verdad? Tantas cosas como, miren, si has dejado de amarme, ¿se dan cuenta? Cantarme. Si no sientes besarme, yo lo comprendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué sigues, pues? ¿Te acuerdas vos? No, yo no, yo no soy de esa época. No, hombre, yo soy de otra época, hombre, estás hablando de... Pero ¿cómo le explico a mi corazón? Mi vergüenza de verte con otro amor, ¿vale? ¿Se dan cuenta? Así que, este, gracias a Dios, amigos, que nosotros estamos bien de salud. ¿Cómo es aquella canción? Amor a Dios. ¿Cómo es aquella canción? No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor. Ahí está, Don Borjito. Es que, miren... Miren, no necesito un orquestón, o sea, uno solo se hace la propia orquesta. O sea, pero se tiene que saber las canciones. No, es que no sabemos las canciones, hombre. Yo quisiera prenderme una canción, pero yo no canto bien, ¿verdad? Pero ahí tengo unos cuantos videitos en el canal. Pero la cosa es que yo no sé, porque fíjense que yo, supuestamente, yo me he creído que soy el cantante, pero cuando ha cantado este, le dan el puntual. No, pero a saber por qué, pero yo siento que no, ¿verdad? Pero hago el esfuerzo también, pero siento que no es suficiente para poderle brindar algo a ustedes de calidad, ¿verdad? Y yo quisiera, de verdad, tener la fuerza o saberme muchas canciones y dedicárselas a ustedes. Entonces, creo que poco a poco vamos a ir terminando este video porque estamos trabajando prácticamente y no hay nadie que nos sustituya y hay la posibilidad. Bueno, permítame nomás, permítame que nos muera la batería, ¿verdad? Y todos tenemos que ir, que esperen unos cinco minutitos. Miren, nomás, no me quiero ir sin saludar a RL Roblox, dice acá. Saludos a los dos, me encanta su energía y el ánimo que tienen. Un fuerte abrazo para los dos desde el Valle de Texas, de parte de Mima. Mima, 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 José Mima, Mima. ¿Ok? Él, su suscriptor, pienso que nos está saludando, esa señora Mima. Así lo entiendo yo. No, RL Roblox, dice saludos a los dos. Me encanta su energía. Eso entiende. Después está aquí Juana Manuel. Juana Manuel, Pops Data, dice que en Marlon los tres pueden bailar. Cada uno tiene su own style. Saludos to you all from Tucson, Arizona. Yes, the spaceship wasn't very funny. How the trip? How the trip? Really nice. Thank you, thank you, thank you. Thank you, okay? Juana Manuel, thank you, okay, for being with us, okay? See, we speak English a little bit, okay, so we can talk. Me too. No, but I don't know nothing today. No, see, check it out. See the English. Okay, what time? What time? What time is it? No, no, nothing today. I don't speak English very well. I see you later. O see you tomorrow in the morning. Okay, bueno, pues la verdad que tenemos 36 conectados. ¿Me entiendes? Vamos ahí a ver si puedes cargar un poquito de eso y nos tardamos unos 10 minutitos para tener a nuestros amigos. Amigos, vamos a hacer una cosa. Tenemos aquí algo acá, ¿verdad? No, vamos, miren. Como les digo, estamos tratando acá, desgraciadamente, el lugar donde nosotros estamos. Les vuelvo a explicar malísimo el internet. No me puedo mover de aquí donde estoy porque no puedo hacer nada. Él no puede hacer nada. Escogimos este lugarcito acá y no puedo ir ni siquiera a cargar mi teléfono. Tiene un poco de carga, pero se lo vamos a dedicar a ustedes de todo corazón. Hasta Don Jorge va a cantar otra canción. Hasta que el teléfono caiga ahí. Hasta que el teléfono caiga de espalda. Tenemos 103 conectados. Nuevamente, sí. I'm sorry. Pero no, vamos a seguir, vamos a seguir con ustedes. La verdad es que ustedes se merecen mucho más. Don Rigo, Don Rigo, mire, papito, nos vamos a meter al carro, papá, lo encendemos y prendemos. Vamos, papito, para estar con nuestros amiguitos. Mire, ahorita tenemos, miren, 115 conectados, ¿ok? Sí, es una alegría para nosotros. ¿Ok, papito? Me hace el inmenso favor. Sí, no, claro. Tiene cable por lo menos para... Mire, síganlo, no vayan a desconectarse para ver si no se nos va la señal. La fuerza y la energía que ustedes nos proporcionen nos van a tener conectados con ustedes. Miren, hasta el carro quiere traer él, pero voy a caminar yo. Díganme si la señal sigue allí. Y la verdad es que a mí se me está terminando la carga. Pero es como les digo, lo difícil que es para nosotros, poco a poco, poco a poco, vamos a seguir mejorando esta situación. Nos vamos a mover de este lugar para poder dar un mejor servicio a ustedes, unas mejores presentaciones. Es que, miren, este lugar nos ha traído muchas situaciones difíciles. Y ahora que nos hemos metido a estar con ustedes, a hacer en directos, se nos complica todo. A veces los videos nos salen todos malos, sin calidad. Difícil, difícil. Así es que siempre pedimos mil disculpas, ¿no? Siempre queremos dar lo mejor que podamos. Y gracias a Dios aquí voy a ver si me conecto un poquito. Ya volvimos, ya volvimos. Tenemos otra vez 129 conectados. Voy a hacerme aquí. Vamos a seguir platicando. Muchas gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Vamos. Sí. Parece que sí. Bueno, ok. Bueno, don Riquito. Bueno, amiguito, aquí estamos, miren, para que don Riquito cargue su teléfono, ¿verdad? Eso es porque ustedes se merecen, pues, toda la atención, ¿ok, amigos? Se merecen toda la atención de nosotros. Por favor, a los 88 conectados, tal vez nos pueden regalar un like. Solamente 9 nos han dado. ¿Por qué tan poquitos, hombre? Nomás pongan el dedito así, miren, aquí clac, 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 todo. Agarramos rapidito, agarramos un montón de likes. Es fácil. Así como en los videos nos dan muchos likes. Eso, así, exactamente. Entonces denle like a este video. Miren, don Riquito, dice que la gente... 120 ya, miren qué alegría. Ya le voy a bailar yo así, con la boca así. No, 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 no. Lo que yo quiero es que les cante su otra canción, hombre. Si la gente ha venido, ¿por qué te oyó cantar, hombre? Mira, aquí vamos a ver, ¿qué dice? Bueno, ¿qué quiere decir? Sí, tío, soy suscriptora. ¿Quién dice? RL, oh, ok, Rablox. Soy suscriptora. Nueva me llamó, me llamo Mirna. Perfecto, Mirna. Ok, aquí está el tío. A ver, tío. Tío. Tío Rigo. El tío Rigo. Es el tío Rigo y yo soy Mr. George Yantero. Vieran qué bonito baila. A ver, canta, canta, canta una parte de mi canción. No, yo no puedo cantar este... ¿Cómo se llama aquella canción? Que, hijo, te llegó al estrellato. No, es que yo siempre he sido famoso para cantar, pero si a la olla no me da hambre. No, 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 no les puedo prometer algo que no. Tengo que prepararme un día y cantarles una canción y presentármelas como debe de ser. Algún día nos vamos a... Miren, sería bueno, no les gustaría que un día bailáramos, nos cambiáramos ropa. Solo con uniformes. Solo con uniformes, con unos suéteres, todos. No son sucios. Les hago ver eso. No son sucios esos uniformes que usamos, pero sí son suéteres que nosotros usamos porque son viejitos. Este... Mucho. Sí, de eso hablamos nosotros, ¿no? Que por eso no...